Música A la que sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz Música 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 Darla, te sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado y seguir siempre junto a ti Darla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz Extraño tanto, me extraño tanto, que no puedo vivir sin ti Extraño tanto, me extraño tanto, que no puedo vivir sin ti Música 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 Música